Bueno, y siguen descubriendo que el agua moja, así que muy atentos, pero muy atentos porque traemos una noticia muy especial, porque así como sacaron a unos de la lista, a otros reconfirman la lista. Ahora, quédate para el siguiente video porque eso está muy bueno, porque Nicolás Maduro, ni porque brinque, ni porque salte, y están corriendo, pero eso es un punto ahorita, ahorita es que están descubriendo que el agua sí moja, están descubriendo que el agua moja. Recientemente se pudo saber que investigaciones realizadas por el Ministerio Público llevaron a la solicitud de abrir un juicio para 22 personas más en el marco de la operación anticórrum iniciada en sistema judicial, ejecutada desde el 17 de marzo pasado. Y yo les pregunto, ¿en serio? Pero lo impresionante es el de Falco, de más de 5 mil millones a PDVSA. Ayer hablábamos de que fue Cuba los que le dijeron, mira, Nicolás, no nos está llegando lo que nos debe llegar. Y Nicolás sabía. Ahora, ¿por qué las principales cabezas, ustedes vengan a decirme, a contarme un cuento de vaqueros fantásticos de Narnia, que las cabezas principales, que porque todo pasa por la oficina de Nicolás Maduro y él es firma, él es firma, entonces, ¿cómo quedamos? Se están dando cuenta apenas. Ahora no son 3 mil, son 5 mil millones aparte. Pero bueno, hay un grupo de personas que sí creen esto, pero yo sé que tú, que eres mi seguidor, que estamos aquí compartiendo estas noticias diariamente, no te crees este cuento. Los 22 ciudadanos habrían sido del grupo de PDVSA, amigos de Tarek William Saab, amigos de El Aysami también, de Tarek William Saab, sí, como lo escuchaste. De Nicolás, de Nicolás, de Diosdado, de los Rodríguez, pero ya va, de acuerdo con este grupo de investigadores fantásticos que después de 20 años hasta ahorita se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Qué se cocinaba en esa sopa? Un desfalco, un saqueo de mucho más de 5 mil millones. Estamos hablando de 5 mil millones si acaso en dos meses. De acuerdo a los datos vertidos por la Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2 de Control de Caracas con competencia en corrupción y delit asociados. Paso por ahí. Esto, como última noticia, ¿no? De último minuto. Pero es que me sigue impresionando tanto show de estos señores. Vale mencionar que de los 22, 13 serían empresarios y 9 funcionarios políticos. De los 22. Participaban en un grupo de corrupción conformado por funcionarios públicos que, valiéndose de su cargo y su nivel de autoridad, procedieron a hacer lo que tenían que hacer con la estatal de PDVSA. Pero, tanto que hablan, pero dinero no han recuperado. El dinero, que se terminó en los bolsillos de Diosdado, de Nicolás Maduro, de Silita, de Nicolásito, de Tarek, de Jorge, de Delsi. Bueno, y de ahí pare de contar. Pero volvemos a lo mismo. Un show más. No, fantástico lo que acaban de darse cuenta. Esta investigación del Ministerio Público revela a este grupo. Ahora son más de 5 mil millones. De verdad, yo no sé hasta dónde piensan llegar con este cuento, pero 5 mil millones es mínimo para la realidad de lo que fue y de lo que es. Pero usted opine. Usted opine en este momento referente a todo esto. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, por suscribirse si no se ha suscrito. La frase del momento, la frase del día, la siguiente. A ti que me escuchas agradece por estar, por ser, por tener, por ir, por venir, por abrazar, por soltar, por ganar, por perder, por intentar, por errar, por conseguir y por sentir. Pero ¿sabes algo? A ti que me escuchas agradece. La clave de muchas de las cosas de la vida es simplemente ser agradecido. Y ese es mi mensaje. Agradezcamos en todo momento. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender. Un abrazo y como siempre te digo, suscríbete, activa la campanita. Bienvenida si eres nuevo, bienvenida si eres nuevo, nueva y hasta una próxima.